Fue absuelto por el homicidio y familiares de, ni bien se terminó la lectura, familiares de la víctima se abalanzaron sobre el imputado, para lo cual el servicio penitenciario intentó sacarlo de la sala y bueno, a pesar de que intentaron detener a los familiares, lo lastimaron al imputado. ¿Qué elemento? ¿Una lapicera? No sé, supuestamente me dijo que lo apuñalaron, no sé si fue con un cuchillo, con una lapicera, no sé cuál fue el elemento. ¿Una acción rápida que no pudo impedir la custodia? Claro, había cuatro personas de la policía que estaban en custodia y a su vez estaba la gente del servicio penitenciario y bueno, trataron de alguna forma de detener esto, pero no hubo forma, hubo inconvenientes dentro de la sala y fuera de la sala de juicio y bueno, de alguna forma la policía trató de contener a estas personas que eran seis o siete familiares, si había mujeres, estaba la madre de la víctima y me parece que eran hermanas, no sé, algunos familiares y hay una persona del sexo masculino, una persona de aproximadamente 25 años que también intentó golpear al imputado. Que no hicieron nada, la muerte me dijo que no quedó nada. ¿Suelta a la persona? Sí, fue al suelto, le dieron cinco años por un robo calificado que tuvo después de matar a mi hermano. No hay justicia en este lugar, no hay justicia, mi hermano está abajo, tierra ahí, el pibe va a quedar libre. ¿Ustedes esperaban una condena superior? Bueno, Lillana, corre, sí, esperábamos, Lillana, esperábamos una condena, por lo menos que quede cerrado un tiempo y lo absolvieron. ¿Y qué circunstancias se lastimó usted, señora? No sé, me tenía la policía de la mano, me había agarrado, me trompeó así el estómago. ¿Qué intentó hacer, intentó acercarse a... Separar, separar a mis hijos y el policía me agarró y me hacía así, 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 no me dejaba respirar. No, no, no. ¿Van apelar esta decisión? Sí, vamos a apelar, vamos a apelar. Sí, vamos a seguir. Disculpable, le disparó a mi hermano, le quitó la vida, tenía 19 años nomás, mi hermano, y ahora no lo tenemos más, ¿por qué? Y él encima se nos reía en la cara, tiene derecho a reírse, como si fuera matado a un perro. No hay justicia, no hay justicia. Ya van a ser juzgados ellos también. Van a ser juzgados, van a ver.